Aquí en Juliakán se sabe muy bien que tiene poder Es un señorón, nombre de ley, que fue de un cartel El FBI, gran recompensa, frase por él Es muy afamado, irrespetado, el quinto mes No es de pelear, es más de chambear, no es por su edad A la hora de actuar, tiene mucha gente, para eso está Que en necesidad buscamos la paz, no la enemistad Y si van a hablar, digan la verdad, que no habrá piedad Aquí en Juliakán se sabe muy bien que es Don Ismael quien ama No hay dos como él, con tanto poder, pues es un río en la mafia En todo el país, al hablar de él, cualquier jefe se le cuadra De oírlo nombrar, han de respetar a Don Ismael Zambada El Chapo Guzmán, Rafael number one, aliados del M, Gran Don Neto y Miguel, que el tiempo de ayer, junto amado allá por Juárez Con la Perú, ve, 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 también fueron mis compadres Ahoricio, ve, 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 aquí mucha falta Es planchero el señor de quien habló en esta canción De pocos estudios, pero con mucha educación A él le da igual, tortillas con queso, un buen salmón Tan rico y tan sábio, tan como el mismo, reza el amor Se nota en su voz que es el patrón de la visión Es su profesión, es la instrucción y no se tomó Va a estar donde están, más que claro están, sobre el valor Se va del salado para la sierra, se hace calor De lado la trae y no se le cae, bien puesta va su corona Lo ven disfrutar, sus cachas brillan, bailando una muchachona La inseguridad a su alrededor, su presencia impresiona Si está tranquilo, no sienten temores, si no son malas personas Su adoración, quien lo hace feliz, sus nietos también, sus hijos El cuato y el nene, Serafín, Vicente y los mallitos Hay que festejar, vengan para acá, los quiero aquí conmigo A mi hermano el rey, Bernardo y Ramón, mi más sincero es amigo Y que no falten las cuartito Me quedo